Voy yo entonces, miren algo, atención Macarrulla y el Presidente de la República, señores. Ey, Macarrulla. Sí, claro, y el Presidente del Partido, que son la gente que baja los lineamientos. ¿Cómo puede el PRM ganar una reelección como un chucho? Le digo yo que yo no sé de energía nuclear, yo sé de política y de deporte, y estoy en el grajo. Ahora, mi recomendación es la siguiente, que en cada zona se haga un levantamiento de los políticos del PRM que no están vinculados y los activistas políticos también. Dentro de lo posible, que se puedan vincular al tren gubernamental que se ponga, lo que no, entonces, busquen la manera, Presidente o Macarrulla, de ponerle su cosita a esa gente, hacer un levantamiento, hacer un levantamiento de que a esa activista le llegue su 8, su 10, su 12 mensual, que al final esa persona no se va a quedar con eso, eso va a dinamizar la economía. Porque, por ejemplo, a José de los Santos le ponen por decite 10 mil pesos hasta que se le busque la vuelta. Ese tipo agarra, paga el colmado, le da para la mujer para el salón, compra el romo, le da a los tigres los motoristas, se monta su motor, y eso dinamiza la economía. ¿Del barrio? Del bloque. La chapeadora también le dan sus 500, sus mil pesos. Y la chapeadora también, entonces, mandan a sus muchachitos con su merienda. Se arreglan las uñas. Se arreglan las uñas en la chapeadora también, por decirle. Entonces, en el bloque se va a dinamizar la economía. Dentro de lo posible, no es que un ministro ponga lo que le likeean. No, 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 no. Es que le lleven, que se haga un levantamiento el partido por zona, y le lleven, y que eso caiga directamente desde presidencia, aunque estén adjudicados a cualquier ministerio o dirección. Mire, este José, Pedro, Pablo, que estos son los que salgan directamente. No que el ministro o el director ponga lo que él quiera, porque va a poner a su familia, como le está haciendo, y a sus allegados de lo que le likeean, no a la base del partido. Haciendo eso de esta manera, nosotros tenemos una desventaja de que nadie en el barrio defiende el gobierno. La clase media alta, porque son estudiantes, estudian y están al día de la situación económica que está pasando, sí saben que el presidente Abinaguer está haciendo lo mejor para mantener o sacar a flote el país. Ahora, los de abajo, no entienden eso, los de abajo que tienen 20 años fuera del gobierno, por decirlo, 16 continuos, y ahora con 2 más son 18, que le están haciendo bullying, hermano, ¿cómo uno le dice ahora vamos a votar porque el cambio continúa? Es lo que le dicen a nosotros, pero ¿cuál cambio? El cambio no ha llegado, pero para atrás. Pero el cambio no te ha llegado ni a ti. Entonces, lo mismo es la fuerza del pueblo, que están afuera, porque no es que los peledeístas están cobrando, los peledeístas están fuera toditos, un 90%. ¿Quién es que están afuera? La fuerza del pueblo no está afuera. Están afuera casi todos. La fuerza del pueblo, la mayoría siguen en el gobierno. No, su mayoría están fuera toditos. No, 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 no. Ahora. No me hagas que te misionen hombre aquí. No, pueden aparecer. Y hay muchos peledeístas todavía también en el gobierno. Hay peledeístas por carrera y por cosas así, hermano. Y han nombrado un peledeístas ahora. Es que el gobierno no hay empleos. Pero bueno, acá. Oíste. No, no. Yo entiendo eso. Porque hay muchas... El gobierno tiene muchas... Como dijo un amigo de nosotros, el pastel es grande. Ahora, yo me estoy yendo directamente, me estoy focalizando a los empleos. Y podemos hacer un levantamiento. Y el que tenga alguna denuncia, por favor, háganosla llegar, que nosotros la vamos a decir. Y para no salir del punto y ya finalizar, Mi recomendación, presidente, es hacer el levantamiento de esos políticos en nuestro partido y también activistas políticos que se les pase la mano. Porque de lo contrario, ellos no van a votar en contra de nosotros. Pero ya se sienten cansados. Se sienten cansados. Y tampoco quisiera que lo vean como un chantaje. Ojo con esto. Es simplemente que nosotros merecemos que el presidente Abinader consiga cuatro años más después que pasen estos dos restantes. Y con esto yo termino este comentario.